1. Si usted llama de un centro social autofestacional, de las tichas de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su prima, manténgase la espera. 1. Si usted llama de un centro social autofestacional, de las tichas de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su pueblo. 1. Si usted llama de un centro social autofestacional, de las tichas de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su pueblo. 1. Si usted llama de un centro social autofestacional, de las tichas de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su pueblo. 2. Si usted llama de un centro social autofestacional, de las tichas de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su pueblo, o para pagar el cumpleaños de su pueblo.